El Departamento de Estado de Estados Unidos acelera el proceso que pudiera sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El presidente Barack Obama ha dicho que no actuará hasta que lleguen a sus manos las recomendaciones finales. El proceso de eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo está en su etapa final. Es lo que ha manifestado un funcionario del Departamento de Estado, pero hasta tanto el informe no esté concluido, el presidente no hará ningún anuncio, así lo manifestó a la Radio Pública Nacional. En general creo que nuestro objetivo aquí es lo que discutí en diciembre, que es tenemos capacidad de cambiar la relación de los Estados Unidos y Cuba de tal manera que beneficie al pueblo cubano a largo plazo. Creo que hay una oportunidad real aquí y vamos a seguir avanzando en ello. Nuestra esperanza es estar en una posición donde podemos abrir una embajada allí, que podemos comenzar a tener contactos más regulares y consultas para toda una serie de cuestiones, en algunas de las cuales tenemos intereses en común. Sobre si el anuncio se hace anterior a la cumbre, respondió el asesor del presidente para el hemisferio occidental, Ricardo Zúñiga. Yo no esperaría que haya un anuncio antes de la cumbre acerca de nuestras relaciones bilaterales. Las conversaciones entre el Departamento de Estado y la Cancillería de Cuba son conversaciones que deberían seguir a su ritmo y debido a los procesos que tienen que tratar. No hay un momento artificial donde pensamos que deberíamos tener algún anuncio de ese tipo. El presidente Obama inicia el miércoles una gira que lo llevará primero a Jamaica y después a Panamá, donde participará en la cumbre de las Américas. Según Zúñiga, en Panamá podría hablar con Raúl Castro en un ambiente informal. Estamos seguros que tendremos la oportunidad de tener un intercambio inclusive con el presidente Castro, entre el presidente Castro y el presidente Obama, como con otros líderes de la cumbre. Seguramente tendrán un momento para poder verse y poder tener algún tipo de intercambio. Las razones de Washington para mantener hasta ahora a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo apuntan a su presunta acogida de miembros del grupo separatista vasco ETA y de los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, además de algunos fugitivos de la justicia estadounidense.